La forma general de una reacción química es la siguiente. A más B más C produce D más E más F. En esta expresión se puede relacionar una sustancia con otra, bien sea de los reactivos o de los productos, por medio de una razón que se forma con los coeficientes tequiométricos de la reacción química balanceada. Una reacción para ejemplificar lo anterior es hidrógeno más oxígeno produce agua. La reacción química se puede leer de la siguiente manera. Dos moles de hidrógeno molecular reaccionan con un mol de oxígeno molecular para obtener dos moles de agua. Supongamos que se desea saber a partir de siete moles de hidrógeno molecular la cantidad necesaria de oxígeno molecular para reaccionar y la cantidad de agua producida. Las razones entre los coeficientes tequiométricos que se pueden obtener de la reacción anterior son los siguientes. Dos moles de hidrógeno sobre un mol de oxígeno o un mol de oxígeno sobre dos moles de hidrógeno. Dos moles de hidrógeno sobre dos moles de agua o dos moles de agua sobre dos moles de hidrógeno. Un mol de oxígeno sobre dos moles de agua o dos moles de agua sobre un mol de oxígeno. En este ejemplo se asumió el uso de 7 moles de hidrógeno molecular, por lo que aplicando factores de conversión se pueden realizar las siguientes operaciones. 7 moles de hidrógeno molecular, este es el dato que el problema nos da, multiplicado por la razón que se puede obtener de la ecuación química, 1 mol de oxígeno molecular sobre 2 moles de hidrógeno molecular, se cancelan moles de hidrógeno con moles de hidrógeno y luego de realizar las operaciones indicadas, el resultado sería 3,5 mol de oxígeno molecular, este corresponde a la cantidad necesaria para reaccionar con 7 moles de hidrógeno molecular. Luego para determinar la cantidad de agua producida a partir de las moles de hidrógeno molecular dadas, se realiza la siguiente operación, 7 moles de hidrógeno molecular por el factor de conversión, 2 moles de agua sobre 2 moles de hidrógeno molecular, se cancelan moles de hidrógeno y luego de realizar las operaciones indicadas, el resultado serían 7 moles de agua, esta sería la cantidad producida con 7 moles de hidrógeno. Independientemente de la reacción química, los cálculos estequiométricos entre reactivos, de reactivos a productos o viceversa, se calculan de la misma manera, teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos de la ecuación química balanceada y las razones que se forman a partir de estos, como quedó demostrado en el ejemplo anterior.